El tema que llegan por nombre es tú, mi amor. ¡Bailamos! Pero no queremos que nadie se me quede sin bailar. Eres tú, mi amor. Grupo de Juniors, ven a la casa en tu casa. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar. Esta noche suena. Todos los mexicanos, los mañajeros, los mañajeros, San Juan de Cuba, presentes hoy. Venga. En el cielo. Para Liliana. La noche suena mucho, mi amor. Venga. La becada. A pita. Venga. Venga, nos saldamos. Es un mille de vasos. Venga, vamos a bailar. Sí. Venga, mata, mata. Venga, 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 mata, mata. Un palacio. Cuatro. Venga, Liliana. Y a tinta de ver. Venga, mata, mata. Y a tinta de ver. Sí. La boya. Igua, tinta, nao. Y a tinta, nao. E santa, suparece. Santa, ok. Claro, sí. Y la casena. Riquí, cabra. Lame, no marco. Y la casena. que hay en los ojos bonitos y sonda, estúpida, con el amor. Bueno, mi chico es mi vieja. Dice quien lanza mi hermano. Dice, a poco no quisiera, lo voy a hacer porro. Te digo, sí, carnal, que nada más se veo. Y digo, gilare, salta, hay. La torpeza sonidera. El primer de esa pieza. Venga. Y siempre los venidos. El paro de la vieja. Ahora empezamos a Pepe Jr. El primer de esa pieza. Otro de los hermanos. Cuando les llegamos, viene a Peña Vidal. El par de... ...y con colegas de su tienda. Se asocian moriria. El poquito de ella. Pagadores. Siempre tuve gracias. Siempre magia. Un palacio. Un palacio. Y en regreso de Alex Pérez. Representando... ...nos otra victoria. Ignacio Pérez. Sánchez. Sánchez, Sánchez, Sánchez. La peseca es felinera. Venga, Rafa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!